Estoy seguro de que se va a enojar cuando entremos, así que cuando lo capturemos, será muy diferente de lo que hacemos normalmente, porque lo sedaremos por completo, y Sam lo inyectará en una de sus patas delanteras. Sí. Hoy es un día importante. Le haremos una revisión general a Norma para ver qué tiene, porque su salud se está deteriorando muy rápidamente. A pesar de que estará dormido, siempre lo trataremos como si estuviera totalmente despierto. Así será todo el tiempo. Cuando esté anestesiado, lo primero que haremos es una serie de radiografías. Vamos, Nick. Aquí viene. Debemos recordar que si corre hacia nosotros, tal vez tengamos que separarnos e incluso soltar las cuerdas. No importa, no quiero que corra hacia nosotros.